Catria, México Después se arranca el testigo afanoso Y son valientes y lo quieren combatir Concedido les doy el permiso Para que así se enseñen a morir Comenzaron a echar expediciones Los aeroplanos comenzaron a volar Por distintas y varias direcciones Buscando a Villa queriéndolo matar Los helados que vinieron desde Tejas A Pancho Villa no podían encontrar Un pasidiado de ocho horas de camino Los pobrecitos se querían regresar Los de a caballo ya no se podían sentar Para los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasó el suelo plano Y desde arriba les dijo Cuando supieron que Villa ya era muerto Todos gritaban henchidos de furor Ahora sí, mis queridos compañeros Vamos a Tejas cubiertos con menor Mas no sabían que Villa estaba vivo Y que con él nunca iban a poder Si querían hacer una visita Hasta la sierra lo podían ir a ver Comenzaron a lanzar sus aeroplanos Entonces Villa un buen plan les estudió Se vistió de soldado americano Y a sus tropas también la transformó Mas cuando vieron los grigos las banderas Con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y aeroplanos Y Pancho Villa prisioneros los tomó Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez Muy asombrada y asustada se quedó Solo de ver tanto gringo y carrancista Que Pancho Villa sin orejas los dejó Que pensarían los bolillos tampadones Que con cañones nos iban a asustar Si ellos tienen aviones de montones Aquí tenemos lo mero principal Todos los gringos pensaban en su orteza Que combatir era un baile de carquín Y con su cara llena de vergüenza Que regresaron el polón a su país Sí, 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 sí Cuéntame la elegión y a la juan La joven de los chitos Gracias por ver el video.